La Biblia es la nueva fuente de inspiración del mundo de los videojuegos después del auge de la divina comedia hace algunos años con Dante's Inferno gracias al lanzamiento del esperado Darksiders 2. Mezcla de acción, exploración y combates espectaculares, Darksiders 2 es un videojuego de acción y aventura catalogado para adultos que tiene como protagonistas nada menos que a los cuatro jinetes del apocalipsis. Cuenta con una animación cinematográfica con guión y ambientaciones y está disponible para PC y las consolas PlayStation 3 y Xbox 360. También tendrá una versión para la nueva consola Wii U de Nintendo que se espera para finales de este año. ¡Gracias!